Bueno, se está llevando a cabo adelante aquí, lo habíamos anunciado, lo habíamos anunciado, estamos en vivo, directamente acá desde la Plaza de la Música, porque se está llevando adelante el casting. Vamos a ir un poquito afuera, vamos a mostrarle. Venimos, ¿podemos entrar adentro? Dale, vamos a entrar adentro, Leo Martín, de manera exclusiva para Canal 20 de Villa María. Se está llevando adelante el casting para el nuevo reality de Marcelo Bertinelli. Bueno, muy bien, tenemos poca señal ahí, Darío, estamos en Plaza de la Música, perdemos la señal, yo le voy a ir contando un poco. Vos acomodate, Darío, tranquilo. Estamos dentro de las audiciones del Canta Conmigo, en Corda Capital. Ahí tenemos buena percepción, muy bien, ahí estamos viendo. Esto es en vivo, ahí tenemos buena percepción, Darío, muy bien, ahí nos quedamos. Si les parece, vemos un casting en vivo, si les parece, lo vemos en vivo. Sí, nos quedamos quietos ahí, Darío, tenemos buena percepción, a ver, muy bien, dale tranquilo. Bueno, pobre la gente que va a audicionar, que encima lo están filmando en vivo, ¿no? Pero tranquilo, esto lo pueden ver. Estamos en vivo, así que la imagen quieta. Muy bien, imagen quieta. Estamos trabajando en vivo. Ahí vamos, ahí vamos, ¿eh? Muy bien. Esto es en vivo. Bueno. Pero a la distancia me robé el sueño de ser tu dueño. Pronto iré a buscarte mi talentita de mi querer. Muy bien, muy bien. Muy bien, Darío. Bueno, chicos, en vivo y en directo, esto de manera exclusiva. Felicitaciones, chicos, acá hay mucho nerviosismo, estábamos hablando recién. Me dicen, Leo, si estamos llegando bien, porque queremos hablar con uno de los productores del programa. Muy bien, Darío. Muy bien, te nos quedemos por ahí. ¿Llegando bien, chicos? Sí, estamos en un subsuelo, no sé si a dónde lo encontramos, estamos adentro, pero ahí te recibimos bien, Darío. Si vos te quedás ahí, tenemos rápido la posibilidad con alguien, bien. Bueno, a ver, que se acerquen, muy bien. Bueno, estamos en vivo, chicos, para el Canal 20 de Villa María. Gracias. No, gracias a ustedes por dejarnos entrar en esta parte exclusiva. Bueno, ¿cómo viene el casting aquí en Córdoba? Cuéntenos cómo han arrancado estos días. Sabemos que es una provincia con mucho talento, ¿no? Muchísimo talento, la verdad que muy contento. Llegamos ayer, llegamos el lunes, perdón. Ayer hicimos el primer día de casting. Bien, estuvo fabuloso, mucha gente, 300 personas aproximadamente vimos. Hoy esperamos que venga la misma cantidad o más, obviamente. Y mucha gente talentosa. La verdad que sí, estamos... ...accional y estamos teniendo una repercusión muy linda en todo el país y, bueno, en Córdoba sobre todo, ¿no? Bien, bueno, repasemos lo que se va a tratar de esta nueva propuesta que va a tener Marcelo en la pantalla de Canal 13. Dejando 16 años del Bailando y esta nueva propuesta. Estuvimos viendo de lo que se trata este nuevo certamen en otros países. Cuéntanos algo, porque va a haber 100 jurados evaluando. Sí, hola, hola a todos. Sí, vamos a tener 100 jurados presenciales. Bueno, perdón mi voz porque yo creo que mejor que hable él porque a mí no me da más la voz. La ayudo, la ayudo. Sí, como te decía, Celeste, 100 jurados presenciales. Y te hace esa acotación porque la verdad es que es impresionante. Es lo que... ...pandemia y demás, lo que se vivió. Tener 100 personas como jurado y en un estudio de televisión, la verdad es que es fantástico. Y es un poco salir también, obviamente con los cuidados de siempre, pero el formato en sí es impresionante en cuanto a eso. 100 personas que tienen que ver también con el canto, con la música. La idea es que ellos se junten al participante y terminen cantando con él. Así que va a ser una fiesta ese estudio. Un despliegue importantísimo lo que se está haciendo en Don Torcuato, que es donde tenemos los estudios. Bien. Veíamos algo antes de hacer este móvil que tuvieron que subir la torre, iluminación y demás, ¿no? Toda la parrilla, sí. 4 metros tuvieron que subir la parrilla, donde las toneladas de luces que tiene Showmatch. Bueno, en este caso cantando, canta conmigo ahora. Así que sí, es un despliegue, chicos, no tengo voz, pero no saben lo que es entrar al estudio. Perdón, que el otro día me pasó antes de venir para acá. Entrarse al estudio está lleno de fierros de 9 metros de toda la grada. Y bueno, nada, somos parte de eso. Sí, los 100 jurados son presenciales, o sea que va a haber una tribuna enorme. Formato en otros países. Es una tribuna enorme de gente talentosa que está dispuesta a escuchar. Estamos muy contentos y estamos muy entusiasmados. Bien. Hay mucho talento. Esa también. Sí, soy coach vocal. Hace años que trabajo en Buenos Aires. El talento que hay en la provincia de Córdoba, sorprendida, no paro de sorprenderme. Es un éxito de la convocatoria. En esta oportunidad. Ayer y hoy. ¿Va a haber un jurado cordobés? El corazón del país. Bien. Bueno, ¿cuándo arranca esto? ¿En julio? Sí. Fin de julio. No está confirmada, pero fin de julio es la idea. Estamos trabajando para eso. Bueno, chicos, gracias por dejarnos entrar en vivo para Canal 20 y toda la zona de nuestra provincia. Muy bien. Muy bien. Fue exclusivo, no dejamos entrar a nadie. Fue exclusivo. Así que, bueno, espero que lo hayan disfrutado. Ahí pudieron ver dos talentos cordobeses que la rompieron. Estamos muy contentos. Seguramente queden preseleccionados. Esto después va a Buenos Aires y allá se termina de seleccionar. Pero bueno, en exclusivo pudieron ver. Hasta las 17 horas estamos acá en la Casa de la Música. Así que vénganse. Hay tiempo. No tienen que anotarse. No hay ningún problema. Vengan. Abríguense. No dejen de venir. Y bueno, el martes que viene, lo tiro por las dudas, estamos en Mendoza. Sí, los esperamos. Hasta las 5 vamos a estar acá. Y sigue la convocatoria en todo el país. Se sigue en la Ucina del Arte en Buenos Aires. Así que si nos están viendo y si se quieren presentar, vamos a seguir con todo. Y metemos muchas gracias para este programa. Bien. Que no se lo pierdan, que se animen, porque la verdad que va a estar bueno. Va a estar bueno. Bueno, de manera exclusiva para Modo Directo y Canal 20, el casting que está realizando la filia aquí en Córdoba para Canal 13, se viene el nuevo certamen de Marcelo Tinelli. Adelante ustedes, chicos. Muchas gracias, Darío. Un gran abrazo. Tremendo trabajo en Plaza de la Música en Córdoba con el casting de Canta Conmigo, la nueva propuesta de Marcelo Tinelli. Y bueno, Darío, mañana, si no me equivoco, nos volvemos a encontrar nuevamente, y nuevamente te renuevo con Martín y el equipo aquí en el canal. Las felicitaciones por el trabajo que estás haciendo en Córdoba Capital. Es impecable, impecable. La verdad, creo que este es tu rol, entre tanto, dentro de la comunicación, pero lo haces muy bien, Darío. Nos pone muy contentos como estamos pisando por Córdoba Capital. Así que te mandamos un abrazo grande. Bueno, no sé si lo tenemos ahí. Otro para ustedes, chicos. Hasta mañana. Ahí.